Buenos días a todos. Como cada dos sábados, salvo alguno por otras razones, vamos a iniciar la conferencia patrocinada por la Asociación de Amigos del Museo del Aire, que en este caso va a impartir Antonio Torres Ferrer y va a versar alrededor de los vuelos espaciales tripulados. Tony, que yo creo le te puedo llamar cariñosamente Tony, es ingeniero aeronáutico y piloto militar con 980 horas de vuelo. También se licenció como ingeniero aeronáutico en el 72, ingresó en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Ejército del Aire y allí tuvo la oportunidad de hacerse piloto en la Academia General del Aire. Posteriormente realizó curso de ingeniería navegante de ensayos en vuelo en Isteres, Francia, curso de instructor de astronautas en Houston y ha trabajado en el mantenimiento de los avión Mirage, miembro de la Comisión para Evaluación y Adquisición del F-18 dentro del programa FACA en los años 80-85. Ha sido jefe del departamento técnico del escuadrón de ensayos en vuelo en la base aérea de Torrejón, que es el antecesor, si no recuerdo mal, del actual CLAES. Ha estado en la Agencia Espacial Europea y en el Centro Europeo de Astronautas, en París y en Colonia. Ha pasado periodos en el Centro de Entrenamiento de Astronautas en Estados Unidos, en Houston, y en la base de lanzamiento de Cabo Cañaveral. También ha estado en Rusia, en la Ciudad de las Estrellas, y en la base de lanzamientos de Baikonur, y en el Centro de Entrenamiento de Astronautas Canadiense en Montreal. Fue jefe de la sección de Entrenamiento Básico y Avanzado del Centro Europeo de Astronautas desde 1997-2010, y en la actualidad ejerce como profesor de mecánica orbital en la Universidad Politécnica de Valencia. Desde el año 2011. Paso los mandos a Toni y me limitaré a disfrutar de la conferencia hasta luego cuando realicemos las preguntas. Toni. Bueno, Ignacio, muchas gracias por tus palabras y es para mí un placer poder presentar esta charla. Me gustaría que hubiera sido presencial porque me dan algo, algo no mucho miedo, las telecomunicaciones. Espero que el COVID-19 no tenga ningún efecto sobre ellas. Hablaré sobre vuelos espaciales tripulados. Y esta primera diapositiva presenta los vuelos tripulados en la actualidad. La Estación Espacial Internacional es el único programa de vuelos habitados actual. Y en un futuro que yo creo más bien lejano que próximo, quizás la vuelta a la Luna y la primera ida a Marte, que yo creo que no lo veré. Bien, la Estación Espacial Internacional, hablaremos luego de ella. El índice de la charla, hablaré primero del ser humano en el espacio, que está bastante cuestionado y no está muy claro las razones por las que debe haber astronautas, si a lo mejor las máquinas pueden hacer lo mismo. Después veremos cómo se accede al espacio, qué se hace en el espacio, cómo se vuelve del espacio y hablaremos un poco de los futuros programas, del programa chino que ha existido y que existe y de futuros programas. Y como último punto, veremos cuáles son los efectos de pasar largo tiempo en el espacio. Para justificar un poco el porqué del ser humano en el espacio, pues es muy difícil de justificar. A cada español le cuesta tres o cuatro cafés al año el programa tripulado. A lo mejor mucha gente prefiere tomarse los tres cafés que haya esta nota por ahí, pero bueno, iré en orden inverso porque la razón principal aparecerá a lo último en esta diapositiva. Si hay que realizar tareas complejas, por ahora el hombre las hace mejor que la máquina. Si hay que realizar experimentos científicos en humanos y hay que preguntarse por qué se necesita realizar experimentos científicos en humanos, pues si queremos estudiar el sistema neurovestibular o cualquier sistema humano, es siempre mejor, como en identificación de parámetros, quitar un parámetro. Pero si anulamos la gravedad, quedan menos parámetros para estudiar. Si hay que realizar experimentos científicos para estudiar sistemas humanos, pues el humano debe estar allí. Si hay que investigar averías y preparar el humano, todavía mejor que la máquina. Pero la razón principal es la exploración. Yo creo que nunca, nunca se ha llegado a la conclusión de que el humano debe estar en el espacio si no fuera porque hay que poner el pie allí donde se quiere ir. Si no, no se considera constantemente explorado. Bueno, hablemos un poco del entorno espacial. El entorno espacial, las tres características fundamentales son microgravedad, confinamiento. Los astronautas están seis meses o quizás más tiempo en la Estación Espacial Internacional, que es una casa cerrada. Cerrada, que no se pueden abrir las ventanas y esto produce efectos psicológicos, problemas psicológicos. Y los niveles de radiación, los niveles de radiación son 300 o 400 veces mayor que los que recibe un hombre en la Tierra. Por día, digamos. Y entonces, no solo es la microgravedad que es, microgravedad se define como el estado de un cuerpo que está sometido solo a la fuerza de su peso. Parece mentira, pero es así. Nosotros estamos ahora a un G porque estamos sometidos a dos fuerzas, nuestro peso y la reacción del piso sobre nosotros. Si el piso se hunde, estaríamos en ingravedad, en microgravedad. No solo los astronautas están sujetos a este estado bonito de flotación, sino que aquí presentamos un test de las pruebas del aterrizaje del Soyuz con viento. Y bueno, es como si un coche se estampara contra una pared a 35 kilómetros por hora. Ahora, ¿cuáles son en general las actividades de un astronauta durante su vida como astronauta? Pues los astronautas o están realizando la misión. Si tienen suerte, pueden hacer actividad extravehicular, que es lo que más les gusta. Después del aterrizaje. O están en misión, o están entrenándose para la misión. Este es Pedro Duque entrenándose en la piscina de Houston para actividad extravehicular, que no realizó, pero tenía que estar entrenado por ser backup. O están apoyando los programas. Los astronautas con experiencia, aquí vemos a Claudie Eñeré, una astronauta francesa de la Agencia Espacial. Probando una centrifugadora del módulo Biolab, que es una carga de pago europea, en la estación, para aconsejar a los ingenieros si necesitan algún otro, o si necesitan cambiar el diseño o apoyar. Ellos que tienen experiencia de cómo se está en micro gravedad, dan muchos inputs válidos para los ingenieros. Este es el astronauta holandés André Kuypers, probando el brazo robótico que la agencia proporciona al programa de la ISS, de la Estación Espacial Internacional, probando el brazo en la piscina de entrenamiento de la Ciudad de las Estrellas. Hidrolab, se llama la piscina esta. Y lo otro que hacen los astronautas, o sea, los astronautas de esta emisión, están en entrenamiento, están apoyando el programa, o están haciendo relaciones públicas, y esta es su vida. Este es el mismo astronauta André Kuypers que está explicándoles a los chicos de un colegio que han venido al Centro de Astronautas en Colonia, las actividades que están realizando. En la piscina de Colonia, los ingenieros de entrenamiento. Vamos a ver ahora, la continuación que me diré es cómo se accede al espacio, qué se hace en el espacio en la ISS, y cómo se vuelve del espacio. Si Newton hubiera tenido PowerPoint, hubiera hecho esto mucho mejor que yo. Pero yo lo que he hecho ha sido cogerlos principia y ponerlos en PowerPoint, lo que Newton dijo. Si tenemos una montaña alta, aquí es demasiado alta, para evitar el rozamiento con la atmósfera, y lanzamos un cuerpo con poca velocidad, pues irá a parar a una distancia. Si aumentamos la velocidad, aumentará la distancia. Si aumentamos la velocidad, aumentará la distancia. Si aumentamos la velocidad, llegará a los antípodos, y si no choca con el sol, pues continuará, si no hubiera atmósfera. Si aumentamos la velocidad, lo tendremos permanentemente en órbita. Entonces, vemos que para poner en órbita una masa, hace falta altura y velocidad. O sea, energía potencial y energía cinética. Esta energía, si la calculamos para la órbita de la Estación Espacial Internacional, que es una órbita de 350 kilómetros de altura, pues la energía que necesitaría un kilomasa para pasar de la superficie de la Tierra a la órbita de 350 kilómetros, son 34 millones de julios por cada kilogramos. Que son el equivalente a 9,5 kilovatios hora por cada kilogramos. Esto es para compararlos. 9,5 kilovatios hora es lo que normalmente uno gasta en su... Yo gasto en mi casa de este orden por mes. Por día, perdón. 9,5 kilovatios por día. Yo gasto al mes del orden de 280-300 kilovatios hora. Y 9,5 pues sería lo que gasto en un día. Estos kilovatios hora equivalen también a la energía que tiene más o menos un kilo de gasoil. O sea, esto, el precio de Iberdrola es un euro, un euro y medio por kilo. Es lo que cuestaría mandar, si se le comunicara aquí a un kilogramo, esa energía mandar a la órbita. Pero eso no es lo que cuesta realmente. 400 mil dólares o de ese orden es lo que cobraban, por ejemplo, en Soyuz. Bueno, ¿cómo se puede comunicar esta energía a la masa para ponerla en órbita? Pues en Valencia tenemos las mascletaes y hay dos métodos para lanzar hacia arriba los fuegos artificiales. Un método es la carcasa, que es un cañón que lanza la carga para que exploten las alturas, o lo que se llaman salidas, aixides, que son los cohetes. O sea, los dos métodos son un cañón, este es el cañón con el que Julio Berné mandaba la luna a Barbie Kane, a Michelle Ardán y a Nicole. Y el otro método es el método de cohetes para comunicar energía. Aquí vemos, este es el profesor Oberth, que es el iniciador de la cohetería alemana. Y aquí vemos a Von Braun, que fue después trabajando en NASA, el que construyó el Saturn V para llegar a la luna. Aquí está jovencito. Para vuelos humanos, el cañón es imposible, porque no aguantarían los humanos las cargas. Pero se han ensayado cañones para lanzar cargas a alta altura, e intentando también poner cargas en órbita. El ingeniero Gerard Bull, por los años 80, se construyó en América el HAARP, que era un cañón que lanzaba, no recuerdo la velocidad inicial que comunicaba las cargas, pero era del orden de 20 o 30 mil kilómetros por hora. Y creo que lo asesinó el Servicio Secreto Israel en el año 90, porque estaba construyendo el cañón en Irak, apuntando directamente a Israel. ¿Cómo se accede al espacio? Pues vamos a empezar dejando aparte los primeros cohetes americanos, el Mercury Gemini. El Saturno es el cohete más grande que se ha construido hasta la fecha y es con el que el hombre llegó a la luna. Es un cohete de una masa de 2.700 toneladas. La primera fase lleva cinco motores RP-1 que proporcionan 3.375 toneladas entre los cinco. Y a mí lo que más me fascina de este cohete es, o de cualquier cohete, es la relación de masa estructural. O sea, estructura dividido por el peso total. Si nosotros hacemos el experimento en casa de medir la masa de las cáscaras de los huevos dividido por el peso total del huevo, resulta que se obtiene entre 10 y 11 por ciento esa relación de masas. En el Saturno la relación de masas será, creo recordar, el orden del 6, 7, 8 por ciento. O sea, tiene más ligereza que un huevo, digamos. Y tiene que aguantar todos los gestos en el lanzamiento, los problemas de polvo, de oscilaciones verticales. Este es el Saturno. Como sobraron muchos del programa lunar cuando se decidió anularlo, pues tienen, este Saturno está en el centro de Houston, en el centro de entrenamiento, en la parte de fuera, ahora han construido un hangar alrededor de él porque las condiciones climáticas lo estaban destrozando. Y este es uno de los motores de la primera etapa. Ahí se ve el tamaño comparado conmigo. Un motor de 675.000 kilos de empuje. Vamos a continuar con el acceso. Bueno, el acceso al espacio del Shuttle ya se dio de baja en el 2011. Pero también ha sido un cohete reutilizable, una nave reutilizable, aunque el lanzamiento ha sido de los más caros de la historia. Aquí he puesto un pequeño vídeo del despegue del Shuttle porque se ven vistas desde fuera y vistas desde dentro de la cabina. El Shuttle está atado a la plataforma en los Busters con tres o cuatro tornillos en cada uno explosivos y es cuando empiezan los Busters cuando tiene suficiente empuje para despegar. Las pantallas no se pueden leer. Yo he subido en el simulador y no se puede ver nada de la vibración. Al cabo de un minuto y pico se despegan los Busters de cohete sólido. Y Pedro Duque en su vuelo que iba al lado de la ventana izquierda, creo, tenía la misión de con la cámara filmar esta separación. Bueno, vamos a ver si aquí se produce la separación. Pedro Duque tenía la misión de filmar este. Bueno, voy a continuar para no perder tiempo con vídeos. Aquí vemos el acceso humano al espacio que se produce hoy también y aquí y en futuro porque ya se está experimentando. Aquí tenemos el Space X Dragon Crew. Esto es el hangar de entrenamiento en Houston. Uno de los hangar de entrenamiento porque hay muchos. Y la cápsula Starliner de Boeing que todavía no ha volado con tripulación. Este ha hecho ya dos vuelos con tripulación. Uno de dos meses a la estación espacial de prueba y otro con cuatro astronautas que formaban parte de una expedición. Aquí vemos el despegue del Space X con el cohete Falcon. Y vemos aquí la recuperación de la nave en el mar. Luego veremos un dibujo de Julio Verne muy parecido a este. El otro, el sistema más usado de acceso al espacio ha sido el cohete Soyuz. Y durante, pues desde el 2011 que se dio el shuttle de baja hasta el año, hasta este año prácticamente, los americanos han dependido del Soyuz para ir a la Estación Espacial Internacional. Los americanos y los europeos que no tienen acceso humano al espacio ni los japoneses. El Soyuz es un cohete de unos 300.000 kilos de peso y es prácticamente derivado del del cohete Sinyorka de Korolev Sinyorka porque son siete partes, cuatro boosters que es la primera etapa, la segunda etapa que arde a la vez que la primera pero dura más, la tercera etapa y el, y el, y la aeronave y la astronave Soyuz que se le llama también a donde van los astronautas. Soyuz es todo y es también la nave. Son siete partes, cuatro, cuatro abajo, cinco, seis y siete. Aquí dentro si abrimos se observa lo que es la nave Soyuz que consta de tres partes. Tiene el módulo instrumental que se llama que es donde van los motores, cohetes y los paneles solares para proponer energía. La campana que es el módulo de descenso y es donde van los astronautas en el despegue y en el aterrizaje y una bola que se llama módulo orbital que esta parte es presurizada y los astronautas después del despegue y en las órbitas y durante las órbitas de acercamiento a la estación pueden pasar de una parte a otra abriendo el hatch que está aquí entre medio. Antes el Soyuz se pasaban dos días antes de engancharse a cualquier estación a la MIR o a la ISS. Ahora hacen dos tipos de lanzamiento unos en los que se enganchan a los dos días y otros en los que se enganchan en la cuarta o quinta órbita. Lo de hacerlo a los dos días era más que nada porque casi todos los astronautas como veremos después el 50% de los astronautas sufre el síndrome de adaptación al espacio que es una especie de mareos que los dejan sin poder hacer nada durante dos días. Y eso era mejor que lo pasara en el Soyuz donde no hay experimentos que realizar porque aquí van como sardinas en lata o tendrá dos metros un metro y pico dos dos metros más o menos de diámetro y van tres astronautas van muy pegados unos a otros. Entonces preferían pasar los dos días por si cogían el síndrome de adaptación al espacio en el Soyuz y llegar a la estación ya recuperados para poder empezar a trabajar bien en la estación MIR o en la Estación Espacial Internacional. Últimamente lanzan también ahora más o menos era vuelo sí vuelo no uno lo lanzan a engancharse a la quinta órbita y otro lo lanzan a engancharse a los dos días. ¿Dónde van los astronautas? Pues en la actualidad solo van a la Estación Espacial Internacional que es un una gran nave construida principalmente entre 1998 hasta 2011 se lanzaron los principales módulos este era el estado en 2011 y para para construirla y para habitarla han hecho falta los siguientes vuelos desde el 98 que se lanzó el módulo es Viesda este de aquí hasta el 2011 han hecho falta en amarillo están los vuelos no tripulados donde llevaban módulos o llevaban carga son dos vuelos de Proton 35 de Shuttle 27 de Soyuz 46 de Progress que es una nave como el Soyuz pero de carga dos ATV de la Agencia Espacial Europea que son vehículos de transferencia automática de carga y dos HTV que es similar al ATV que es el vehículo de transferencia de carga japonés y hasta el 9 del 4 el 21 el total de todos los vuelos de viajar son los dos Proton Proton no se ha no se ha lanzado más que para los dos primeros módulos 35 Shuttle el Shuttle se dio de baja en el 2011 60 Soyuz con tripulación dos Crew Dragon con tripulación y los Progress y los nuevos Cygnus de Northrop Grumman que se han lanzado 18 con carga y 21 Dragon SpaceX con carga este es el estado actual de la estación y bueno la parte esta de aquí es lo que se llama el segmento ruso y la parte delantera es lo que se llama el segmento americano el segmento americano es principalmente en este eje porque este es el módulo Columbus que es una participación de la agencia espacial europea en la estación y estos son los dos módulos japoneses estas las he puesto para pasarla rápidamente porque son fotos bonitas de la aproximación del Shuttle a la estación espacial internacional después del accidente del Columbia debido al problema con las losetas térmicas en la reentrada el Shuttle se coloca a unos 60-70 metros de la estación y realiza la maniobra de 360 grados para que desde la estación escaneen todas las losetas para ver si hay algún defecto si hay algún defecto tenían capacidad con actividad extravehicular de reparar la loseta si hubiera habido alguna para que no se produjera otra vez el desastre del Columbia el Shuttle da la vuelta y se aproxima poco a poco bueno no he visto aquí aquí está el sistema de atraque que es un sistema andrógino la estación el segmento americano en la parte delantera tiene un docking compartment exactamente igual que este es andrógino macho y hembra es lo mismo es exactamente igual así como el Soyuz veremos después que es un sistema macho y la estación tiene un sistema hembra para recibirlo y llega el Soyuz en cambio es se aproxima la estación y la aproximación los 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 han hecho infinitas simulaciones de 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 docking manual aunque el Soyuz es capaz de 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 engancharse automáticamente pero a los astronautas les gusta a última hora tomar los mandos y engancharse manualmente el Soyuz llega a la estación espacial y es muy difícil los astronautas porque el Soyuz los astronautas como tienen el módulo orbital esta esfera delante no ven hacia adelante tienen que tener un periscopio óptico y basado en una imagen plana tienen que saber por si falla el sistema de velocidad a qué velocidad se acercan viendo cómo varía el tamaño de la estación en el periscopio a qué distancia están viendo el tamaño y y y lo hacen muy bien bueno Soyuz llega a la estación y se engancha normalmente hay cuatro docking cuatro puertas de docking para el Soyuz o para el Progres normalmente se engancha en la parte perdón se engancha en la parte trasera de la estación del segmento ruso porque interesa más que se enganche en dirección longitudinal para evitar que si se enganchara en alguna puerta de vertical que pegara con demasiada velocidad y pudiera flexar el eje principal de la estación hemos visto cómo se llega a la estación y ahora estos son he presentado aquí una figura del tráfico en la estación como esta es del 2018 2019 no me ha funcionado el programa este con el que hago estas slides del milestones y he tenido que hacer otra para que veáis para explicar cómo es el tráfico en la estación que cualquier día va a haber que poner semáforos guardias urbanos vamos a ver y ahora este aquí se presentan los años desde el 2019 20 y 21 los meses y en las tres primeras líneas tengo las expediciones quienes están en la estación cuando suben con el Soyuz con el Club Dragon con el Soyuz con el Club Dragon con el Soyuz estos lo lanzaron en el 9 y se han enganchado hoy he visto que estaban ya enganchados luego ahora en la actualidad a 10 a 10 de abril resulta que hay 4 4 que subieron con el Crew Dragon 4 astronautas 3 que subieron con el Soyuz y 3 que han subido con este Soyuz o sea ahora hay actualmente 10 astronautas en la estación ahora mismo bueno estos son los nombres de las expediciones los nombres de los astronautas de estos 10 creo que son son dos dos mujeres creo que hay aquí están los nombres de los astronautas de cada expedición aquí cuando vuela alguien en un vuelo raro como el príncipe Al-Mansouri de Viratos Árabes que solo voló para estar dos semanitas arriba pues hubo que pasar a Christine Koch que es un astronauta a la otra expedición para que bajara con Parmitano que es el italiano de la agencia espacial europea estos son todos los vuelos como veis hay muchos y los vuelos son o de tripulación de subida y bajada subida y bajada Soyuz en Soyuz están representadas las flechas gordas azules claras y la otra nave que es la Cruz Dragon que ha volado dos veces ha subido aquí y ha bajado dos meses con estos con estos astronautas que era un vuelo de prueba y ha subido otra vez subió aquí el 16 de noviembre y están todavía arriba estos astronautas que se habrán encontrado con sus compañeros que no sé si se encontrarán o bajarán antes se encontrarán con sus compañeros que volarán el Space X-Cru 2 el 22 de este mes teóricamente el 22 de este mes habrá otra vez 4 y 3 7 astronautas porque estos habrán descendido el 18 estos 3 estos 3 y en esta línea de abajo lo que tenemos son los vehículos de transferencia de carga automática que se han unido a la estación para llevar material y para quemar desechos en la rentada de la atmósfera con el conductor I-8 es el H-TV japonés han volado 2 2 el Cygnus es la nave de Northrop Grumman que han volado 1 2 3 y 4 en este periodo el Space X el Fluor Resource Supply Vehicle que han volado este no es el tripulado este es el automático para través de carga 1 2 y 3 el el otro con un Tori 2 y aquí hubo un fallo de un vuelo que este tenía que esta es una cápsula tripulada pero lo he puesto aquí fuera porque hubo un fallo y no se enganchó a la estación pero iba sin tripulación es un cohete que se ha tripulado pero 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 iba para el vuelo sin tripulación y falló igual creo que este año se lanzará se repetirá el vuelo este bueno visto ya que hay mucho tráfico en la estación vamos a a ver para pasar otra para continuar otra vez con la presentación ya me he equivocado esta era la la misma gráfica con otro dibujo pero lo mismo que antes que acabo de explicar luego lo pasamos y vamos a a continuar con la presentación esto lo hemos visto y ahora que hacen los astronautas a bordo porque aquí los vemos en televisión siempre y parece que estén jugando pero los astronautas pues se despiertan hacia las 6 y se acuestan hacia las 22 a las 10 de la noche o sea que y lo que lo que hace las actividades son una con 5 horas de posueño para desayuno y higiene una con 5 horas desde que se despiertan 30 minutos una conferencia de planeamiento con los controladores con los controladores que depende donde esté la estación van pueden ser japoneses europeos rusos americanos 70 minutos de preparación del trabajo y familiarización con el plan diario a pesar de que hay un sistema de inventario para saber dónde están las cosas cuando tienen que hacer los experimentos y coger todos los elementos necesarios pierden mucho tiempo es lo que me han contado a mí que hay que poner mucho tiempo para buscar los elementos necesarios de los experimentos 6 con 5 horas incluida una comida de trabajo en sistema de experimentos sistemas para mantener la estación mantener el sistema eléctrico sistema de control ambiental todos los sistemas y los astronautas están allí principalmente para realizar experimentos científicos que proponen las universidades o las empresas y si las empresas lo proponen y pagan por hacer experimentos pues alguna ventaja tendrán ejercicio físico dos horas y media hora para arreglarse después del ejercicio 20 minutos de conferencia de planeamiento del día siguiente con los contradores una hora de cena y una hora de presueño en lo que preparan los alimentos del día siguiente esta es la vida de los astronautas lo que aparece en la tele es más bonito que esto el trabajo en la ISS ¿qué hacen los astronautas arriba? pues creo que lo he dicho ya pero trabajan en sistemas trabajan en experimentos que fue ministro en Francia no recuerdo los años después de salir del centro de astronautas carga y descarga de vehículos ya hemos visto en la transparencia anterior la cantidad de vehículos que suben y bajan y hay que cargarlos descargarlos cargarlos con desechos y descargarlos primero y cargarlos con desechos después hacen trabajos en robótica en la estación hay dos o tres brazos robóticos el canadiense es el más grande él era de la de la agencia de la de la de la y el y el japonés hacen actividades extravehiculares y tienen suerte porque es lo que más les gusta en la estación hasta hoy se han hecho doscientos de doscientas cuarenta actividades extravehiculares y cada actividad extravehicular dura entre cinco y seis horas más o menos son muchas horas de actividad extravehicular hacen relaciones públicas este es André Kuypers en la parte rusa de la estación haciendo algunos juegos para los niños de algún colegio algunos experimentos este es el experimento que realizó Thomas Reiter el astronauta de la ESA alemán y es un experimento porque el problema uno de los problemas principales de los vuelos de larga duración es la osteoporosis la disminución de la masa ósea esto es un densitómetro de hueso ósea y se quería medir la densidad del calcáneo con este aparato otro tipo de experimentos son de proteínas y aquí vemos al astronauta belga que es el actual director del centro de astronautas como puede haber escapes y las proteínas a lo mejor son contaminantes lo hacen dentro de lo que se llama el science globe box que es un elemento estanco de la estación bueno el aterrizaje vamos a ver aquí vemos Julio Bernet en su libro de la tierra a la luna y vemos un barco grande unas barcas pequeñas que van al encuentro de la nave que ha caído en el océano este es el aterrizaje de un apolo vemos un barco grande por aquí que se asoma el morro una barca pequeña que ha ido recargado a los astronautas de la cápsula Julio Bernet se le olvidó el helicóptero pero seguro que lo sabía también lo había puesto si lo han dejado más tiempo el aterrizaje del shuttle en los primeros vuelos el shuttle aterrizaba en el desierto de Mojave en Edwards y necesitaba transportarse de Edwards a Kennedy para su para su reabastecimiento para el siguiente vuelo en un en un de un modificado ya al final desde bastantes aterrizajes los aterrizajes los hacía en la pista del del aeropuerto de Cabo Cañaveral y así no tenían que transportarlo con el este el aterrizaje del Soyuz el Soyuz a los 11 kilómetros vuelven los astronautas con la campana a los 11 kilómetros se abre el paracaídas principal y ya están los helicópteros por la zona y el personal que va a recogerlos ya están más o menos por la zona porque tienen calculado con bastante precisión donde va a aterrizar baja con el paracaídas y justo a 60 centímetros del suelo enciende unos pequeños retrocohetes según la carga que lleva que lleve para amortiguar un poco el golpe esto a veces ha pasado esto pasó en un vuelo porque bueno no tengo tiempo mucho de explicar pero al separarse los tres elementos porque el único que regresa a tierra es la campana donde van los astronautas hubo un problema no se separó bien no no estuvo estuvieron a punto de matarse se calentó mucho la cápsula y al llegar al terreno pues se pegó fuego menos mal que menos mal que los personal de tierra estaba por allí sino que iba un astronauta americana que no recuerdo el nombre pero bueno no pasó nada el programa espacial chino voy a hablar un poco el programa espacial chino consiste en el cohete Shenzhou en la la aeronave Shenzhou que es lanzada por un cohete que se llama Long March y estaciones que han construido pequeñas como la Tiangón 1 2 y van a construir la 3 que no se llama Tiangón 3 se llamará con otro nombre Tiangón solo otro nombre pero el programa empezó en el 93 yo estaba en aquella época también por Star City en el 93 China compra tecnología espacial a Rusia y en 1995 se firma la transferencia de tecnología a Shenzhou en el 96 estaba yo perdido los astronautas chinos se entrenan en Star City en el 99 2003 lanzan las naves Shenzhou 1 a 4 sin tripular aunque son naves tripuladas porque son prácticamente como en Shenzhou ahora lo veremos después en un dibujo el primer astronauta vuela en 2003 Yang Li Bai vuelan otros astronautas en la cápsula 617 y la primera salida extravehicular el Shenzhou 8 no tripulado lo envían a la estación Tiangón 1 y de 2012 a 2013 el Shenzhou 9 vuela la primera mujer y en el 10 la segunda mujer tripulados a la Tiangón 1 el Shenzhou 11 tripulado a la Tiangón 2 pero la Tiangón 2 no duró mucho en órbita porque tuvo problemas y se se derritó el futuro el futuro es la Tiangón que ya no se llama 3 que es como base para la large space station que quieren construir y dicen que un vuelo tripulado a la luna en la década de los 30 yo desde que entré en la agencia que Marte era para el 2014 y todo esto se retrasa por eso digo que yo no veré nada de esto porque me parece muy rápido esto este es el cohete la nave Shenzhou es como el Shenzhou tiene un módulo de instrumentos con los paneles solares tiene la campana donde van los astronautas tiene el módulo orbital que en vez de ser una bola es una especie de cilindro y esta es la estación Tiangón 1 aquí se ven en un gráfico la Tiangón 2 era prácticamente igual y la large modular space station que piensan construir pero no sé si la construirán este dibujo otros programas presentes en Estados Unidos pues el Starliner que es una cápsula tripulada que es la que he dicho antes que falló a medial del año pasado de Boeing pues volará este año seguramente el Space Dragon que tiene los vuelos esta es la compañía de Elon Musk tiene los vehículos de transferencia de carga y el Crew Vehicle que han volado dos como he dicho antes el Blue Origins esta es la compañía del señor de Amazon se me ha olvidado el nombre y está fabricando cohetes no tripulados Virgin Galactic hace vuelos suborbitales Sierra Nevada está también para vuelos suborbitales y el programa futuro de Estados Unidos que quería hacer con Rusia con Europa era el programa Artemis para la ida a la luna y consistía en un lanzador potente el Space Launch System el Orion Crew Vehicle que es parecido bueno parecido al Space Crew Dragon y una lunar gateway que era una estación espacial en la luna que no se va a construir se ha cancelado ya los rusos se han retirado de este programa bueno ya no me queda más tiempo el programa ruso voy a decir que es la nave futuro ruso la nave federación perdona Tony tiempo tampoco te preocupes mucho entiendo que estamos todos disfrutándolo con tranquilidad que necesites bueno pues entonces continúo no voy porque iba a pasar todo rápido el programa futuro ruso es la nave federación que ahora le han cambiado nombre y se llama Oriol que en ruso quiere decir águila es una nave para de cuatro a seis personas es esta nave de aquí y lo lanzarán con derivados del cohete angara con diferentes tipos de de boosters están ahora en conversaciones con los chinos no sé a qué a qué llegarán vamos a ver los efectos del ser humano en en el espacio y primero el desplazamiento de fluidos en el sistema neurovestibular vamos a ver los astronautas aquí en tierra estamos acostumbrados a que los fluidos se distribuyan de una forma debida a la gravedad verticalmente en el cuerpo al estar en microgravedad los fluidos tienden a subir hacia la cabeza aquí vemos las piernas de Pedro Duque que está delgado pero estas piernas se llaman piernas de pata de gallo porque pierden fluidos que ya no están redistribuidos igual sino que se han redistribuido hacia arriba la acumulación de fluidos en la parte del cerebro puede causar dolores de cabeza y mareos el 40% de los astronautas como he dicho antes más o menos un 50% sufre el síndrome de adaptación al espacio que son mareos que los dejan dos días pero completamente inútiles para trabajar y al cabo de dos días se les pasa esto se intentaba entrenar antes en Rusia y en Estados Unidos con la silla de Barani pero se vio que astronautas que habían seguido el evento con silla igualmente tenían el síndrome total que no se sabe cómo se arregla este desbarajuste entonces esta redistribución que produce dolores de cabeza náuseas a lo mejor al principio al llegar arriba a mi gravedad lo más grave no es al subir sino al bajar bueno para entrenarse esta redistribución de fluidos producen los tienen justo antes de partir de Baikonur esto es en Baikonur tienen a los astronautas con unos protocolos de 60 grados dos minutos le cambian los grados arriba para que los fluidos se acostumbren a variar a lo largo del cuerpo esto lo hacen justo las dos semanas antes del lanzamiento ahora menos porque desde que se independizó se independizaron las repúblicas soviéticas pues Kazajstán cobra bastante a los rusos por ir y estar allí en Baikonur el avión y los bueno los dos aviones porque van prime y backup de las tripulaciones son dos aviones que van los mecánicos los instructores esto es como se entrena para que el cuerpo se acostumbre a las variaciones de de gravedad en los fluidos que se mueven en el eje longitudinal del cuerpo a la vuelta también se presenta el problema porque los fluidos se han acostumbrado a estar en microgravedad y cuando vuelven a tierra y están en gravedad uno de pie los fluidos bajan y se queda el cerebro sin fluidos y eso produce a veces desvanecimiento de los astronautas entonces antes del regreso tienen un traje que en la mir se llamaba chivis chivis que es unos pantalones cogidos con goma aquí al estómago que producen una depresión en la parte baja para que los fluidos comiencen a bajar y justo antes de de salir para para el desenganche y y bajar lo que hacen es ingerir líquido ingesta de líquidos para que haya mucho líquido en el cuerpo y aunque baje siempre quede en acervo para evitar estos desvanecimientos los efectos psicológicos bueno pues en los vuelos de corta duración de 15 días que hacen algunos a la MIRO a la estación espacial como también hay algunos no turistas pero que astronautas que ya han ido y han vuelto en esta corta duración dos semanas pues hasta las dos semanas no pasa nada pero a partir de un mes o dos se produce puede producirse la astenia que es una incapacidad de 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 responder a estímulos y los contradores esto era en la MIRO más que nada que es lo que conozco mandan trabajo y no no contestan se quedan hubo astronautas que se han quedado sentados en un rincón un tiempo esto como se se amortigua pues dicen que lo bueno es mirar por la ventana esta para ver la tierra a lo mejor o también las conferencias con la familia que tienen semanalmente tenían en los astronautas con sus familias y viendo por la ventana a lo mejor la nave Soyuz con la que regresarán porque me acuerdo cuando la desintegración de la Unión Soviética que estaba Krikaliev la actual de Star City del programa espacial ruso estaba en la estación y decían que no podían bajar todos los astronautas que están en la estación pueden bajar cuando quieran porque tienen vehículos para bajar no estaban allí y este va a ser el fin no he hablado de los de los voy a hablar un poco antes de no tengo diapositivos de los niveles de radiación y del problema óseo el problema óseo es uno de los más importantes para los astronautas así como el sistema muscular ha habido astronautas que han vuelto con más masa muscular de la que fueron avanzados debido a las dos horas de ejercicio que hacen al día el problema de los huesos todavía no lo han solucionado yo con los estudiantes de la Universidad Politécnica Valencia voy al centro de las astronautas ahora debido al COVID hace ya dos años que no podemos ir y siempre le pregunto al médico si han descubierto ya algún antídoto para el problema de los huesos el problema de los huesos es que estando en micro gravedad el cuerpo humano es sabio y como ve que no le hace falta resistencia va soltando calcio suelta calcio y los astronautas el calcio va por la sangre la sangre va por los riñones y puede producir cálculos renales en los riñones pero este no es el problema fundamental el problema fundamental es que se pierde masa muscular a razón de 1% al mes entonces en 12 meses de emisión perderían el 12% de masa muscular los médicos admiten que pueden perder hasta el 25% o sea que misiones de dos años teóricamente serían posibles esto al llegar a tierra la masa ósea se recupera con la verdad pero no llega al nivel anterior y entonces un astronauta que haga tres misiones de seis meses o más pues llega al final a tierra con una un defecto en los en los huesos esto para las para las misiones a Marte o se soluciona con gravedad artificial o con alguna píldora que se invente porque si no es un problema grave y los niveles de radiación es lo mismo los niveles de radiación pues pues a lo mejor habría que cargar que hacer la nave de plomo pero dicen de poner combustible en los alrededor de la nave para que absorba la radiación pero la radiación la esa creo que admite para los astronautas 500 milisieverts al año y los astronautas en un año si estuvieran todo un año recibían 300 y pico o sea que entonces ya con esto doy fin a esta presentación y aquí pues esta es la última diapositiva aquí están cuando yo me retiré en el año 2011 estos eran los astronautas veteranos de la agencia y estos eran los últimos con los que tuve relación porque me encargué de su entrenamiento básico que fue mi último programa en la agencia el entrenamiento básico de estos astronautas duró desde el 2009 mediados hasta el 2011 prácticamente un año y acabo con la diapositiva de la agencia espacial la estación la luna y marte tripulados que no veré porque automáticos sí sí que hay muchas gracias y si hay alguna pregunta pues la contestaré si si la sé voy a ver ahora ahora no sé cómo cortar esto es que arriba recuerda la barra de arriba a la derecha un pulsador rojo ahí stop share sí stop share pero si te sugeriré una cosa Antonio si quieres déjala puesta por si hay alguna pregunta en que necesites alguna vale es que entonces yo no me veo ahora bueno voy a voy a ver aquí pulsa te acuerdas a la derecha a la derecha las dos rayas o todos exactamente bueno bueno ya vale dije si tenéis cualquier pregunta voy a podéis intentar activar entiendo que no habrá limitación para que podáis activar vuestro micrófono vamos a ver bien a falta de alguna pregunta yo tengo dos curiosidades que me han llamado la atención una de ellas me ha parecido ver cuando has presentado la Soyuz que la parte de arriba del cuete aparecía una bandera española curiosamente ese fue el lanzamiento de Pedro Duque esa foto es el lanzamiento de Pedro Duque era la bandera española ¿no? sí perfecto y luego otra pregunta es cuando has puesto la programación diaria la pregunta siguiente es para los vagos es ¿cuántos días de descanso semanal? ah perdón se me ha olvidado decirlo sábados y domingos los tienen libre pero pasan mucho tiempo con los experimentos atrasados los sábados y domingos son libres de recuperación es decir son jornadas de no porque son 11 horas diarias que están a pesar de que son dos horas de grito pero son 11 horas diarias prácticamente quitando una de la comida y todo eso pero es mucho tengo una preguntita sí Antonio los viajes espaciales cuando se montan en el cohete es como que te dieran una patada para arriba en lo que se dispara ¿verdad? dos preguntas una ¿qué velocidad alcanza? y dos ese disparo tan boomerang ¿cómo afecta al cuerpo humano? ¿no afecta a los cómios? el disparo no es un disparo como un cañón por eso los cañones usan el cohete si ves el empuje de los motores del 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 saturno por ejemplo la relación empuje peso es del orden de uno y algo luego al principio es un G con 5 un G y medio cuando salen con el shuttle del orden de ese orden conforme va perdiendo masa y acelerando van aumentando los G's hasta cuatro y pico G's es más o menos en los lanzamientos se cogen cuatro cuatro y pico G's en el Soyuz en el shuttle entonces eso es prácticamente menos que un piloto porque encima van en una posición mejor para aguantarlos que es en la posición ellos van acostados y es en esta posición que se pueden aguantar mucho más en el aterrizaje el Soyuz también si entra en balística hay varias formas de entrar si entra en balística puede coger hasta nueve G's pero normalmente en el aterrizaje no coge el Soyuz más de cuatro y medio tampoco el shuttle en el shuttle en el descenso es que no llega a dos no llega a dos G's entonces ¿qué velocidad alcanza más o menos? a la velocidad bueno la velocidad al llegar a la órbita para que quede en órbita tiene que ser del orden de siete y pico a ocho kilómetros por segundo ¿arriba a 30.000 kilómetros por hora por ahí? 15.000 kilómetros por hora 3.6 7.000 por 3.6 20 20 y algo 20 y algo 2.000 y algo 2.000 y algo no sé 7 7 kilómetros 7 kilómetros por segundo 7.8 kilómetros por segundo 360 por 7 serían 2.000 y algo es que estaba viendo en wikipedia y me llamaba la atención que eran 15.000 kilómetros por hora no puede ser 15.000 kilómetros por hora vamos a ver cuánto es voy a multiplicar aquí tengo la calculadora si quieren tengo la calculadora yo tengo a ver vamos a poner 7.7 kilómetros por segundo por 3.600 segundos que tiene una hora 27.720 27.720 metros por segundo 27 kilómetros por hora perdón pues sí 27 no 27.720 kilómetros por hora eso sí Ignacio yo creo que es mejor que quite la presentación y que hablemos así y luego necesitas no Santos la he dejado por una razón porque luego el reactivarla es complicado y ahora mismo podéis podéis todos seleccionar y ampliar los cuadros podemos vernos y en caso de que necesitase puede presentar alguna de las transparencias Antonio una última preguntita ¿qué pasó con el transbordador espacial? ¿por qué la NASA no tuvo un reemplazo viable sino una tremenda plataforma? ¿por qué volvimos a los cohetes? porque salía demasiado caro es el principal problema eso se intentó hacer un reutilizable barato y salió caro y ahora Elon Musk ha conseguido unos vehículos normales como el Saturno reutilizables y sale barato y yo creo que cuando en cuanto las empresas privadas empiecen y estos vuelos suborbitales el vuelo suborbital es mucho más fácil porque así como la energía para órbita es enorme el vuelo suborbital la energía que necesita es entre la octava y la novena parte de la que se necesita para poner en órbita entonces cuando las compañías estas privadas empiezan a hacer vuelos suborbitales y las compañías privadas empiezan a hacer vuelos orbitales y la gente pues pasará como con la aviación lo que pasa es que esto es mucho más difícil y ha ido mucho más lento que la aviación la aviación desde 1903 hasta 1949 cuando yo nací que ya veíamos los aviones volando por España de pasajeros pues esto desde el 61 que voló Yuri Gagarin vuelos tripulados que precisamente pasado mañana se cumple el 60 aniversario de su vuelo el 12 de octubre y hasta hoy pues si hubiera avanzado al mismo ritmo que la aviación estaríamos ya todos volando por el espacio pero no es así es mucho más difícil gracias hola buenos días soy Kurt lo que quería primero es felicitar pero con razón a Toni porque desde luego he disfrutado como un enano con la presentación y además había muchísimas cosas que no conocía y que me han parecido muy interesantes eso es lo primero y lo segundo que es que es una una pregunta es has has dado un detalle bastante grande sobre los efectos de la microgravedad de todo esto de los de los líquidos que que se van hacia hacia arriba y tal entonces esto lo que yo quería saber de aquí es en qué límite está esto o dicho de otra forma qué aspectos de estos a partir de cuánto tiempo son irrecuperables o sea que me estoy por lo que he entendido el tema de huesos y el y el y otros temas musculares el tema del líquido y todo esto yo creo que eso puede provocar unos daños permanentes entonces esto hace que un astronauta pues puede quedar inútil para otro vuelo posterior cuántos de estos se ha dado es un problema o no eso es lo que yo quería saber muchas gracias los dos problemas que pueden presentar problemas para un futuro son huesos y radiación porque la radiación es acumulativa también los huesos los huesos si empiezan una auta hace una misión de un año pierde el 12% llega a tierra pero no recupera ese 12% que ha perdido recupera el 5% hace otra misión pierde 12% pero no recupera recupera 5 y en 3 misiones está ya que no puede hacer otra porque los médicos no aceptarían una pérdida mayor del 25% de masa ósea entonces eso por ahora a no ser porque el ejercicio físico los huesos no lo soluciona soluciona el sistema muscular los músculos no hay problema no pierden masa muscular pero los huesos hagan ejercicio no hagan ejercicio pierden siempre huesos o inventan una gravedad artificial para ir a vuelos largos en el futuro a Marte o a otros planetas como la rueda que gire para crear gravedad y que no haya este problema o inventan una píldora que sea buena para y la radiación igual la radiación es acumulativa pues en cuanto lleguen a los 500 a los no sé yo no sé cómo se tarda porque los estudios de radiación que hay son todavía de Hiroshima y Nagasaki oye una otra preguntita también en este sentido hay diferencias entre mujeres y hombres ya sabemos todos que en ciertos aspectos físicos la mujer está mejor preparada que el hombre pero por otro lado en términos de masa muscular etcétera pues está más deficitaria entonces más que nada por una curiosidad ¿hay ventajas por ser mujer o es al revés es una desventaja? pues eso no lo sé no puedo contestar ya se me ha cogido así porque podría ser podría ser que todo esto podría ser aceptase mejor un físico femenino que uno masculino pero por otro lado el tema de huesos y el tema muscular es al revés o sea que pues o sea que no hay un estudio que haya determinado las mujeres son favoritas para ser astronautas frente a los hombres o viceversa eso no se sabe bien eso lo desconozco ya ya muy bien pues oye muchas gracias gracias y una buena por la estupenda presentación que es fantástica gracias a ti Toni Toni soy Santos muchísimas gracias y felicidades por la presentación pero yo tengo también una bueno muchas gracias a vosotros por haber aguantado el rollo bueno yo tengo una yo tengo una pregunta tú sabes que con ocasión del programa del Shuttle del programa Shuttle se montó en la base de Zaragoza un pequeño destacamento de la NASA y era porque en determinadas condiciones ante una avería en el lanzamiento se utilizaría la pista 3.0 izquierda que es de las más largas de Europa se utilizaría como alternativo para recuperarse el Shuttle entonces mi duda siempre fue en qué condiciones se utilizaría Zaragoza eso de que de que dependería de los vientos del del momento post lanzamiento en el que hubiese ocurriese la avería o algo de eso porque 15 días antes del lanzamiento allí se venían como 100 personas y tal se instalaba un sistema específico de aproximación para el Shuttle para el Shuttle y tal ¿sabes qué tendría que ocurrir para que nunca aparezca no recuerdo no recuerdo bien pero yo supongo que yo creo que se debería más a la fase de vuelo en la que se produjera la avería y el tipo debería pero no tengo idea de sí bueno muy bien pues muchísimas gracias Tony lo siento si quieres lo miraré y le paso a Ignacio cuando sepa vale fenomenal vale ¿alguna otra pregunta? ¿comentarios? Hola buenos días soy Enrique quería hacer una pregunta Antonio ¿existe algún problema de interferencia entre la estación internacional y la y la estación china? me refiero al tema del tráfico si existe mucho tráfico y puede ahora ahora estación china no hay ninguna en 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 vuelo la tiangón 1 y la tiangón 2 cayeron y no hay ninguna las dos que han estado a la vez han sido la mir y la estación espacial internacional y las dos tenían una órbita de 51 con 6 grados de inclinación porque es lo que conviene para lanzar desde Baikonur Baikonur tiene una latitud de 42 o 45 grados pero 45 creo que son latitud norte entonces para aprovechar la velocidad de rotación de la tierra y que haga falta menos energía para enviar a órbita lo que convendría es que la órbita tuviera una inclinación de 45 de la latitud del lugar y así lanzarían hacia el este y la órbita tendría la inclinación de la latitud de 45 grados lo que pasa es que si los rusos lanzan hacia el este la senda del vuelo pasa por Mongolia y si hubiera problemas pues igual que aquí aterrizaban en Zaragoza como ha dicho antes no recuerdo el nombre pues allí caerían sobre sobre China entonces tienen que aumentar un poco la inclinación de lanzamiento a 51 con 6 para que los restos si hay problemas caigan caigan todos en Rusia entonces lo decía porque las dos que han estado juntas que han sido la MIR y la y la y la Estación Espacial Internacional los americanos y los rusos no estuvieron muy de acuerdo y las pusieron de tal forma que estuvieran en partes opuestas de la órbita más que nada para que no se pudiera ir de una a otra por si acaso querían enganchar una vieja Antonio entonces no ha habido ningún problema de interferencia de naves de carga ni naves tripuladas para acceder tanto a una como a la otra no no interferencia no no o sea no hay tanto tráfico como para organizarlo yo sepa no ha habido no gracias muchas gracias enhorabuena por la presentación tengo una preguntita gracias Antonio tengo una preguntita para ti ¿cómo hacen la Estación Espacial para evadir la cantidad de basura espacial que ha quedado desde 1960 para acá? pues la Estación Espacial Internacional ya la he chocado pequeñas partículas de pintura de lo que se ven pero tiene si va a chocar alguna partícula grande que pueda hacer daño tiene lo que se llama el Collision Avoidance Maneuver y es desde tierra la evisan y hace maniobra de modificar la órbita ligeramente para evitar esto creo que mientras yo estaba en la agencia ahora ya no lo sé creo que ha efectuado dos veces esta maniobra para evitar colisión y a pesar de la cantidad que hay por allí a pesar de la cantidad que hay danzando para evitar no que a pesar de la cantidad de satélites dando vuelta no te he oído perdón repito a pesar de la cantidad de satélites que están dando vuelta a la tierra a velocidades vertiginosas ¿cómo lo hacen? para evitar yo si hubiera problemas de choque previstos harían la maniobra de Collision Avoidance que es lo que se llama de evitamiento de colisión la estación espacial internacional siempre tiene un vehículo pegado que puede proporcionar empuje ah vale perfecto muchas gracias bueno han sacado dos temas que te tenía uno de ellos era precisamente si había habido algún incidente significativo de colisión con basura espacial y el otro que le acabas de contestar es el tema de cambio de órbita o modificación de la órbita lo hacen todo en base a los vehículos que están enganchados la propia estación no tiene no tiene no tiene capacidad para cambiar bueno no sé tenéis alguna otra pregunta la estación decae prácticamente 10 metros por órbita perdón quería decir que la estación debido a la pequeña fricción de la atmósfera que es exponencialmente por ahí pues decae unos 10 metros por órbita y cada cierto tiempo cada vez que va un progreso que se enganchan en la parte trasera la empujan la estación vuela ya no ya no veis esto bueno es igual cada vez que sube si Antonio eh Antonio me temo que ha habido algún pequeño problema creo que se quedó congelado me temo que se ha quedado congelado en esto y bueno recibo si Antonio el micrófono perfecto pues no abrió el micrófono lo tiene apagado te admito no no parece que se ha salido de la conferencia le ha sacado hemos tenido al comenzar un pequeño problema ahora está Antonio aquí conectado Antonio conecta conecta el micrófono abajo a la izquierda recuerda el icono vale ya está ahí está perfecto ya está todo está perfecto no te preocupes lo de compartir en principio parece como decía Santos que parece que no hace falta y es posible que nos esté cargando el canal y te haya pasado algo de ese tipo entonces si no es necesario estabas contestando sobre las pérdidas de altitud que tenía por rozamiento y cómo se recuperaban ya y cómo se y cómo se aumenta pues es con el combustible sobrante de los progres pues empujan la estación para subir a través de órbita entonces la estación la altura de la estación igual puede variar entre 320 330 kilómetros y 480 o de ese orden normalmente cuando un vehículo sube quieren que esté baja para que gaste menos energía sea más fácil subir hasta la órbita entonces sube el vehículo está baja el vehículo empuja la vuelve a subir y así es decir que toda la estructura de la de la estación tiene una gran capacidad para ser remolcada o empujada está reforzada claro el problema es yo no sé si lo veis la estación tiene un eje principal que es este que es este aquí están la viga con los paneles solares aquí y está la parte trasera del segmento ruso aquí se engancha el progres la estación vuela en este sentido siempre vuela así alrededor de la tierra o sea girando 360 grados cada revolución vuela como un avión y lo que hace el empuje al empujarlo es al empujarlo en cualquier punto de una órbita circular aumenta el apogeo en el otro en el otro lado y en el otro lado le dan un segundo empujón para circularizar y y así es como hacen las maniobras bueno pues yo creo llevamos del orden de hora y media insisto alguna última pregunta santos quieres tú hacer una pequeña despedida darle un cierto agradecimiento oficial que no no hace falta agradecimiento lo que hace es hacer cualquier día una paella hombre eso es esa era mi gran pregunta restante si sigues practicando con las paellas y tal que en cuanto se acabe esto de la pandemia pues es una visita obligada y a Valencia y nada pues muchísimas gracias en nombre de la asociación ha sido genial la conferencia era además una deuda que teníamos pendiente en el sentido de que incluso con la visita que nos hizo su majestad el rey al museo una de las cosas que nos dijo fue eso dice bueno esto teóricamente se llama museo de aeronáutica y astronáutica pero veo que de aeronáutica aquí pues tenéis muy poco a pesar del ministro que tenemos pues mira en esto de las conferencias sí que hemos querido darle un toque de esa de esa faceta de aeronáutica y creo que tenemos pendiente otra de Moisés lo conoces ¿no? a Moisés Álvaro bueno no sé si lo conoces bueno es igual creo que ha estado ha estado de director del área de Moisés Álvaro sí claro que lo conozco bueno pues en muy bien en un futuro próximo nos dará también una conferencia sobre algo relacionado también con la astronautica pues decirle que hable de los vuelos robóticos porque son los más interesantes ahora porque es lo que está por Marte el robot el helicóptero que no sé si ha volado ya o no y yo de eso no estoy muy enterado pero eso es y cuando hableis me ponéis a mí en el vídeo también cuando lo de ah por supuesto sí claro claro te lo pasamos creo que la conferencia que nos tiene preparada es sobre comunicaciones en el espacio profundo ah muy bien ahora está de director en Robledo de Chabela en Robledo de Chabela sí pues creo que por lo menos la primera será eso pero le pediremos más y a ti también si tienes alguna otra preparada pues no nos despedimos tampoco hombre yo ahora yo de lo que puedo hablar es de entrenamiento de los astronautas de cómo se han entrenado los astronautas pero ahora por ejemplo ya no sé cómo los entrenan con tanto follón porque entrenar a un prime y a un backup con tantos vehículos distintos que si falla uno tienen que ir a otro no sé que el follón ahora cómo estará pero el follón cuando yo estaba allí en 2010 sí que lo sabía bien y eso es lo que puedo hablar muy bien Tony pues repito en un momento muchísimas gracias muchas gracias a vosotros por haber atendido Ignacio muchas gracias también por nada por tu organización y gracias a todos por asistir claro pues nada un saludo un fuerte abrazo y te tomamos la palabra Antonio no